Alegre playita mía Porque eres mía, me vengo a ver Alegre playita mía Porque eres mía, me vengo a ver Te vengo a contar las penas Te vengo a contar las penas Te vengo a contar las penas Que me ha causado esta cruel mujer Te contaré playa mía Lo que quería y hacerme fue He llorado como un niño He llorado como un niño Se fue ya con mi cariño Y con mis penas yo me quedé No importa playita mía Al que ya se vaya, me voy a hacer No importa playita mía Al que ya se vaya, me voy a hacer Tú sabes, tengo a mi madre Mi choza, también mi río Me queda todo lo mío Porque eso nunca me ha de olvidar No importa playita mía No importa si aún no no Me queden sin Y aquí me quedará Mesut Alegre Son Son Ingenuamente pones en tu balcón florito La nota más romántica de esta tarde de lluvia Voy a hilar mi nostalgia del sol que se ha dormido En la seda fragante de tu melena rubia Hay un libro de versos en tus manos de luna En el libro un poema que se deshoja en rosas Tiendes la vista al cielo y en tus ojos hay una Devoción infinita para mirar las cosas Tiembla en tus labios rojos la emoción de un poema Y ojo al viejo neurótico seguiré con mi tema En esta tarde enferma de cansancio y de lluvia Y siempre cuando muerra crepúsculo de olvido Quilaré mi nostalgia del sol que se ha dormido En la seda fragante de tu melena rubia